Hola, bienvenidos. Yo soy H la Cosedora y hoy tenemos un nuevo guerra de pinceles. Sin embargo, va a ser como, no es guerra de pinceles, sino guerra de stamping. Obviamente, yo tenía que invitar a mis dos amigas así aficionadas de stamping. Creo que no conozco a nadie más que tenga tantas placas que ellas dos y es Fatih. Y Andrea. A Fatih, bueno, no la conocí, acá a Andrea. Sí, ya la han visto en un nail time. Saluden. Hola. ¿Pueden hablar? Muy serias. Sí, ellas son súper serias, no van a ver. Todo va a ser aquí en silencio. No, vamos a hacer. Nada, nada. No van a hacer. No, 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 no. ¿Por qué? No. Todo, ya lo tienen fríamente calculado. Ellas trajeron sus placas que además, quiero decir, que Andrea dijo, yo solamente traje mi maleta de viajera de stamping y traje como unas 60 placas aquí. Y es su placa su... Qué exagerada. Ah, qué exagerada. No, pero es que si hablamos de exageración, Fatih trajo cuatro de estos. Cuatro. Y trajo, bueno, no mentiras, trajo dos grandes y estos bebés. O sea, muchas placas. O sea, aquí también puede haber como unas 25 placas chiquitas. Eh, sí, 24. O sea, aquí hoy es el mundial de las placas en este taller y estoy muy emocionada porque ya hace mucho, muchos de ustedes nos habían dicho que por qué no hacíamos algo así de stamping en esta guerra de pinceles. Porque bueno, es otro reto, ¿no? Diferente. Sí, entiendo. Incluso acá quiero contarles que hay ventajas y desventajas pensadas en las placas. Entonces ellas están así muy deliciosas. Yo estoy una vez muy emocionada de ver esta batalla. Pero bueno, Fatih, ¿cuánto haces stamping? Eh, más o menos como un año y medio, dos años. En forma y bonito. Porque antes, antes pues era un grabado. Era algo así como no muy formal la cosa, pero pues bonita por ahí hace como un año y medio, dos años. Año y medio. André. Mucho tiempo, pero sí, ¿qué te dices? Pero mucho tiempo son más de cinco años. Sí, sí. Cinco años si no estamos. Pero con tanto de tus ideas, ¿no termina uno perfeccionando? Perfeccionando qué indicas, conociendo otras cosas, conociendo marcas distintas. Y también que sean coleccionistas de placas ayuda, ¿no? Como que tienen que probarlas. Pero quiero contarles que yo he ido a la casa de Andrea donde hay un montón de placas sin usar, que están todavía con el porrito. Así, hazle la cara de cómo es posible. Y yo también, pero le digo plástico. Ah, ¿cómo así? No, no. Solo les hago swatches y las dejo ahí. Coleccionistas, si no saben qué hacer con ellas porque es una reliquia, así son ellas dos. Entonces, bueno, esta guerra de pinceles va a ser bien especial. Estoy muy emocionada porque comience. Así que ustedes también acompáñennos. Bueno, rápidamente voy a escoger el tema. Ellas todo el tiempo me han estado insistiendo en el tema. ¿Quieres escogerlo? No, no. Pues es que si no, Andrea va a decirles por qué ella. No, Andrea. Por si la mala suerte. No, no, tú, tú. No hay mala suerte aquí. Todos los temas son geniales, así que no te preocupes. Ellas desde hace días como, oye, dinos qué temas hay para saber qué placas traes. Es que ese es el problema. Si no me dices qué temas hay, pues qué sé yo que me puedo traer. Bueno, lograste traer un poquito de todo. Un poquito de todo. Un poquito con unas 200 placas trajo. Yo creo que más. No. Ahora hacemos cuentas y veras. Listo, el tema será... Mira. Tú estás de un suerte hoy. O sea, quiero contarles que hizo Nail Time, tienen que verlo. Tienen que ver en Nail Time, porque está de una suerte. Ella dijo yo lo deseo, lo deseo así con todo el corazón. Gatos. Gatos, perfecto. Perfecto. ¿Ya estás contenta? Ah, sí. Gatos. Ella dice sí y va a salir. Te puedo prestar plan. Bien. Ay, miren. Te van a prestar plan. Ya lo tiene a la vista. Bueno, vamos a ver cuántos, cuántos esmaltes pueden usar. Ok, gatos. Tres. Uf, qué bueno. Cada una. Ok, tres. Ah, bueno. Tres esmaltes. Sí, tres esmaltes. No, no, no. Calma. Y vamos a ver ventajas y desventajas. Veamos las ventajas. Ok. ¿Qué ventajas tienes? ¿Qué ventajas? Elimina el color de tu competencia. O sea, vas con dos. Ok, no tengo problema. Ah, bueno. Y... Pasa tus ventajas. Pasa tus ventajas a tu contraindante. O sea, vas con dos. De hecho. Pasa el estampado o incluye lo que venga. O sea, vas con ya con unas ventajas, saca tus ventajas. Vamos a ver. Ojalá los bonos te vayan bastante bien, entonces... Ah, ¿cuál es la peor? No, esa es la... Seguro me pasa como Angie. Fíjate, ¿qué te salió? Ok. Dile, dile, dile. No puedes usar el negro. O sea, dos colores y no puedes usar el negro y tu tema es un gato. Y debes tarear el último minuto. No me sale eso. ¿Tú querías cantar? Bueno, ahí tienes. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y quiero felicitar a la Mona porque ella fue la ganadora de la Guerra Pinceles anterior gracias a sus comentarios. Les vamos a dejar aquí el arroba para que vayan, la saluden y les digan que ganó en Guerra de Pinceles gracias a su comentario. Tuve una confusión con las ventajas y desventajas que ya sacaron y bueno, voy a hacer como un recuento y es... Andrea sacó, elimina el color de tu competencia, así que tú solamente puedes usar dos colores, ¿sí? Y luego sacaste, no puedes usar negro. Listo. Eso fue, esa fue tu desventaja. Y a Patti le salió como ventaja, pasa tu desventaja a tu contrincante y como desventaja le salió a tu desventaja. Debes tararear el último minuto, así que André, debes tararear el último minuto. Tararear, no solo cantar. Sí, tararear, tararear. Pero una canción de verdad. Ah, bueno, sí, es una canción que todos podamos tararear desde la casa. Bueno, pero no tiene que ser conocida si yo la conozco. ¿Qué tal? No, una lindica de la mamá. Francis, va a cantar Vicente Amigo. ¿Ah? A ver. Sí, no lo conoces. Exacto. ¿Y cómo sabemos que es real? Es real, búscalo. Vicente Amigo. Para cantar Vicente Amigo, ustedes buscan Vicente Amigo y tararear el último minuto con Andrea. Así que bueno, están listas, preparadas, tiene que haber una guerra. ¿Están preparadas? No, parece que no. Sí. Listo, listo. Tengo vivas. Así que bueno, vamos a esta guerra de pinceles o stamping. Voy a hacer un cambio inesperado y es que no vamos a hacer 6 minutos y no solamente 3 minutos para esta prueba. Oh, por Dios. Ya va por... Ya va. No, ya va por... Así, así tomando en serio. Bueno, 3 minutos y ya. Listo. Y como van a tener unos, distrae. No, no, no. Ya no. ¡Mira! Voy. Eh... Inicial ya, listo. Desde... Ahora... Bueno, ¿saco? Ya, bueno, me voy. Sí, saco. Ahí, ahí. No, no. Tranquila, tú también. No, 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 no. Entonces, ninguna pues. No, 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 no. Andrea saco... Eh... 15 segundos con los ojos vendados. Bien, ya te tomo los ojos. Bien, ya te tomo los ojos. Y tú, cambia tus placas. Cambias tus placas, ya. Sí, está usando la lanza. Mira, te presto una. No, no, no. Te ponía la de abajo. Pero yo quería usar aquí, ya. Ay, el vos sí es divino. Bueno, dile chao. Ahora voy a darles los bonos. Un momento. En este momento, hermosa. Ok. Bonos, bonos, bonos. Ahí, ahorita lo doy. Ok, gracias. Es... 30 segundos más. Tienes... Y... Pausa 30 segundos a tu contrincante. ¿Yo? Sigo con lo mismo. Sí, sigues con lo mismo. Puedes pausarla. Ahora, en este momento, estarías allá. Ahora, en este momento. Listo, pausa. Y estás ahí, no tienes pausa. ¡Pausa! O sea, son 10 minutos de penalización. ¿Qué tal? Ya, listo. No. Son 30 segundos. Tengo varias personas allá contabilizando los 30 segundos. ¿Y en dónde empezaron? Ya. Tú tranquila. En el momento en que seguiste estampando, haciendo trampitas. Oye, lo estaba estampando. Yo solo estaba mirando videos. Aparte, ya tienes que comenzar a tararear. O sea, ya comienza. Comienza y tararear. den naturaleza. Les queda un minuto. ¡Eso! ¡Ahora si! ¡Ahora si! Yo te voy a levantar. Un minuto. Un minuto, un minuto, sigue, sigue teniendo. Les quedan 40 segundos. Amor. Un tesoro, dímenle saludos. Y tú estás aquí como muy bien tocando. Les alcanza el tiempo, les sobra poder hacer limpieza. Perfecto. Las expertas. Veinte segundos. Charlemos. Ay, sí. O sea, ya tiene más tiempo. Hablemos de los gatos. Ay, ya tiene unos gatos, se parecen mucho a los míos, son gatas. Además, los míos son gatos, los míos son gatas. Pero no son igualitos, tienen que verlos en su cuenta de Instagram. Siempre por ahí. ¿Cómo es su cuenta? Es patty con doble T y llega L martin. Detener. Hello. Stop. Stop todo el mundo. Ya hemos terminado. Esto fue súper rápido. Sí. Y ve por qué amamos el stamping. Ya veo por qué amamos el stamping. Ya veo por qué amamos el stamping. Díganlo en los comentarios. Sí. ¿Por qué ustedes aman el stamping? ¿O por qué no también? ¿Puede haber? Sí. No, no sé por qué no. 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 Pero este también pone material. Sí. Ah, sí. Entonces, depende de las herramientas. Sí. De las herramientas, claro. Bueno, esta es nuestra primera guerra de pinceles con stamping. Me pareció que es muy rápido. O sea, es una competencia... No te empuje. 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 Gatos. Gatos, textura de gatitos como en siluetas. Sí. Ustedes deben mostrar cuál es su diseño favorito. Si el de Andrea o el de Patricia o Paty. El de Paty. Sí, sí. Ustedes escriben ahí en los comentarios Andrea o Paty. Si les gustó cuál de los dos o los dos. Bueno, no sé. La idea es que allá ustedes vean cuáles fueron las ventajas, las desventajas y allá den su opinión. Recuerdanos tu Instagram, por favor. Stampin' Colombia. Stampin' Colombia, Paty. L. Martin. L. Martin. Aquí igual les dejo. Vayan y síganlas. Y nos vemos con ustedes en una próxima guerra de pinceles. Chao.